Terminé en urgencias para salvar a la lagartija de mi hijo y pasé la peor vergüenza de mi vida. Aunque yo no estaba de acuerdo, mi esposo le compró un par de lagartijas a Fer, mi hijo pequeño. Según él, tenerlas lo haría más responsable. Había pedido un perro, y el trato fue que si mantenía vivo a ese par de lagartijas durante al menos tres meses, se lo daríamos. Sorprendentemente, ya llevaba 60 días con las lagartijas sanas y salvas. Él mismo les daba de comer y limpiaba su terrario todas las noches. Pero una tarde, mi esposo y yo estábamos en la sala cuando Fer entró gritando envuelto en un llanto que me rompió los tímpanos. ¿Qué pasa, Fer? ¿Por qué lloras? Mami, creo que Rango está enfermo. No sé qué pasó, pero está muy tieso. Aunque la lagartija no me importaba demasiado, temí que Fer hubiera olvidado alimentarla y el pobre Rango no hubiese sobrevivido. ¿Qué se supone que teníamos que hacer? Fuimos al terrario y vi a una de las lagartijas panza arriba, mientras un líquido rojo le brotaba desde mi vientre. En ese momento, pensé que tal vez Rango era en realidad hembra y estaba embarazada. Mi esposo me dijo, ¿no se suponía que los dos eran machos? Larry ya embarazó a Rango. Ranga. En su estrés metió su mano al terrario para tocar al animal. Pero era claro que no tenía ni idea de qué revisar. Vimos que algo parecido a una pata muy pequeña se asomaba y escondía de su abdomen. ¡Definitivamente estaba dando a luz! Nada en la vida me había preparado para asistir el parto de una lagartija. Y mi hijo estaba muy preocupado, así que corrimos al veterinario. Llegamos y le explicamos todo al médico. Una pata extraña salía y se ocultaba de la barriga de la lagartija. Y le salía un líquido rojizo. El médico se sonrojó y le dijo a Fer que saliera a vigilar a su mascota mientras hablaba con nosotros. Pensé lo peor. Fer quería demasiado sus lagartijas. Pero Ranga no estaba en peligro. Ay, era peor que eso. Al menos para mi esposo. En cuanto cerró la puerta le dije. Está teniendo bebés, ¿verdad? Es una hembra. Mmm, no. Tranquila. Ranga está perfectamente. De hecho, sí es un macho. Que está en la adolescencia y pues como tal, tiene necesidades fisiológicas. No entendíamos a qué se refería. Y entonces lo dijo. Ranga es macho en crecimiento y pues las lagartijas gustan de autoexplorar su... Ok, ya entendimos, gritó mi esposo. Entonces empecé a conectar los cables. Si mi esposo agarró una patita que no era patita, en realidad era su... Solté una carcajada y mi marido sabía perfectamente de lo que me reía. Podía ver cómo se sonrojaba. Ya deja de reírte. Por más que lo intenté, no pude contener la risa y mi esposo se sonrojaba cada vez más. Era comiquísimo cómo no pudimos pensarlo antes. Claramente las lagartijas nacen de huevos y no había manera de que estuviera pariendo. En fin, regresamos a la sala de observación y el veterinario le dijo a mi hijo que todo estaba en orden, que ya no podíamos ir. Pero estaba feliz. Y gracias al cielo, no hizo preguntas. Solo le importaba qué rango estuviera bebojado. Todo el camino a casa, no pude parar de reír. Llegó un punto en el que mi esposo se empezó a reír también. Mi hijo no entendía. Todo era una confusión. Pero la moraleja es que antes de tocar a cualquier animal, te aseguras de recordar tus clases de biología básica. Estoy segura que mi esposo hubiera querido saberlo antes de darle una... ...mañita a rango.